Anoche había cuatro, el resultado de cuatro hisopados más, así que un total de 38 personas que se hisoparon, que dieron tos negativo. Quiero recordarle y decirle a la gente que en áreas no hay caso positivo, no hubo caso, lo que pasa es que un médico que trabajó en áreas había dado positivo en Venado Tuerto, que es también donde se generó el problema con el caso positivo en Corral de Busto. Un personal de salud que se contagió y que van a trabajar en Venado Tuerto. Bueno, nosotros traíamos a este médico una vez por semana al hospital los días miércoles. Trabajó el jueves en Venado Tuerto y el viernes 36 horas trabajando y ahí da positivo de COVID. Fue un milagro, sinceramente. Bueno, obviamente hay que volver de acá a una semana, 10 días más o menos, se vuelve a hisopar a todos para dar la tranquilidad que ya la gente puede volver a la vida normal. Están cumpliendo la cuarentena, están aislados. ¿Por qué? Como todos sabemos que es un virus tan contagioso para evitar que se propague dentro de la comunidad, que nosotros, las comunidades chicas, como son los pueblos de acá del interior, del departamento, y bueno, no somos ciudades grandes, entonces el contacto siempre es más familiar, es más estrecho. Y hace, cuando aparece un caso, hay un peligro terrible de generar un contagio masivo. Entonces, es un poco eso, toma la precaución, estamos un poco, un poquito más tranquilos, pero continuamos con los dos controles de ingreso a la localidad, se mide la fiebre, se hace todo el registro de cada persona que ingresa, entonces, digamos, los controles lo estamos haciendo, pero el riesgo es tan grande, nosotros estamos sobre la Ruta Nacional número 8, digamos, un gran porcentaje del transporte que entra a la provincia entra por acá, por áreas, y todo esto da una preocupación permanente. Estamos en contacto permanente con Venado Tuerto, ahora hay un foco importante de casos, Venado Tuerto, Carrera, varias localidades de Santa Fe, como así también de Salto, Argentina, Provincia de Buenos Aires, que también hay contacto por el tema, hay gente de área que trabaja en esa zona, entonces nos está generando inconvenientes, porque también es como que ahora el que se enferma, la gente por las redes sociales, por lo que sea, ataca, descarga de una forma discriminatoria, vergonzosa, porque cualquiera nos podemos enfermar, vos, yo, cualquiera, digamos, de contagiarte, entonces hay que tener un poco de respeto, bajar cinco cambios, no uno, y pensar que, por ejemplo, los médicos se enferman porque están continuamente atendiendo gente, no les queda otra, y hay que pensar que hay otras enfermedades, no el COVID, o accidentes, vos tenés que tener los médicos en la guardia, hay un accidente de moto, se quebró alguien, o se golpeó la cabeza, hay que hacer una tomografía y que está el médico, entonces, ni hablar de las enfermedades, cuántas enfermedades hay que necesitan su tratamiento especial o vamos a desamorizar a la gente, no se puede, entonces bajen, hay que bajar cinco cambios, no, es un poco el mensaje que sirve también para las otras comunidades, pensar que, porque si no atacan, desfenestran al médico, se te contagia al vecino, lo quieren echar del pueblo, estamos, llegamos a una situación de una violencia que no se puede sostener, así, la convivencia, acá, cuando se enferma allá hay que cuidarse, mantener distancia, usar el barbijo, y así la única forma de que no se propague el virus, no hay otra forma, no inventemos nada, porque también, vamos a decir lo que es, anoche vinieron la gente del Ministerio de Salud, nosotros estábamos trabajando con los intendentes, pero todos sabemos que peñas hay, juntadas hay, asados hay, y no son familiares todos, entonces, está el que no quiere usar el barbijo por rebeldía, porque le molesta, porque, y sí, pero bueno, es un esfuerzo, nos quedan, ahora son 30, 40 días vitales, vamos a esperar a ver qué pasa en Buenos Aires, porque por ahí se restringe la salida de Buenos Aires, y ahí nos ayudaría a nosotros, pero si no, estamos prácticamente rodeados, y por, digamos, generar un conflicto acá, en lo que es la provincia de Córdoba, porque nosotros somos la provincia mediterránea que tenemos contacto con muchísimas fronteras, con todas las provincias, no solo en el norte, sino con donde hay un foco grande, sino con Buenos Aires, permanente y contacto. Es un poco eso, tratar de que cada uno se tiene que cuidar, no le pueden echar la culpa al director del hospital, al intendente o al comisario, porque es la típica, entonces, sí, bueno, colaboren, distancia, barbijo, no hay otra, y desinfección, e higiene. Justamente lo iban a instalar en la Carlota, no sé cómo fue la decisión, no sé qué pasó ahí, el puesto iba a estar instalado en la Carlota, no sé, viste cuando no, no se entiende, pero no vamos a entrar en ese tema. Lo bueno es que nosotros, los intendentes del sur, del departamento Marcos Juárez, el intendente José María Muguerza de Guatimocín, Sandra Albo de Cabanac, Marcelo Agustín de Alejo Ledesma, y quien les habla, nos juntamos, nos acompañaron del Ejército Argentino, del COE Villa María, nosotros pertenecemos a las cuatro localidades del COE Río Cuarto, fue un error ahí, tendríamos que haber estado todos, o en Villa María o en Río Cuarto, pero bueno, como estaba planteado, teníamos que haber ido a Villa María, por una cuestión de comodidad y relación que tenemos en el departamento, ¿no? Esto es claro. Bueno, y qué pasó, nos juntamos con la caminera, viernes, sábado y lunes, lo pudimos poner en marcha el puesto sanitario, con el esfuerzo de todos los municipios, ponemos personal, a mí me toca viernes, sábado y domingo, acompañar con personal sanitario, tenemos el apoyo del Hospital Regional de Corral de Bustro, de Corral de Bustro, donde viene personal para hacer los bisopados, nosotros hacemos control de gente, de ingresos del transporte de Lamba y transporte internacionales, por medio de una aplicación, desde Corva se lo registra satelitalmente, desde que entra a la provincia hasta que sale, eso es muy bueno. Un trabajo en conjunto que hacemos, que lo había anunciado el gobernador Juan Esquiaretti el día atrás, la semana pasada. Bueno, nosotros estamos acompañando, los otros municipios ponen personal dos días, a Alejo Ledesma, un día caban y un día guatimosí. Estamos haciendo un esfuerzo grande, tenemos control en nuestra localidad, el control sobre ruta 8. ¿Y a dónde queda ubicado el control ahora? Va a estar en el kilómetro 404, casi al límite con la provincia de Santa Fe, de día y de noche, porque no tenemos iluminación, ahora estamos viendo a ver de gestionar ahí, por medio de la cooperativa rural. Y nosotros de noche lo traemos al kilómetro 410, donde tenemos el puesto de la caminera. Bueno, es un esfuerzo que estamos haciendo, acompañando a la idea del gobernador de cuidar lo que es todo el ingreso de camiones de Lamba y camiones internacionales. Solo ese transporte por ahora es lo que firmó el decreto del gobernador. Y bueno, estamos colaborando también, un esfuerzo muy grande, nos cuesta mucho, pero bueno, acá tenemos que tratar de cuidar las localidades, porque volver a fase no se puede más. Convivir tenemos que aprender por este virus, hay que aprender a convivir contra este virus, no tenemos otra opción, porque si cerramos todo, se nos revienta la economía. Entonces, no hay muchas opciones. Yo sé que es difícil, que todo, que tenemos que entender, hay rubros que no están habilitados, los hoteles, gimnasios, en nuestra zona no están habilitados, lamentablemente, porque... Bueno, pero ¿qué pasó? Tenemos que tratar de seguir esta línea y aguantar estos 30, 40 días, donde va a ser el pico máximo, va a ser cada vez, vos ves que todos los días ya el aumento de contagiadores es cada vez más grande. Obviamente, el foco peor que tenemos en el país es Buenos Aires, Capital y Gran Buenos Aires.